El cantante mexicano Alejandro Fernández se encuentra en el ojo del huracán, luego que el programa de espectáculos Chisme No Like en los Estados Unidos diera a conocer que El Potrillo contrataba hombres para mantener relaciones sexuales, pero para nuestra sorpresa, al parecer estos modelos son de Costa Rica. Alejandro Fernández se va a Costa Rica con su manager que en ese momento era Carlos Robles, creo si no me equivoco. Gente de su equipo de trabajo. Gente de su equipo de trabajo, Carlos Torres, perdón, tiene ganas de tener relaciones, pide a una agencia modelos, hombres, mira las fotos, elige por catálogo y a los que eligió les hace firmar un contrato de confidencialidad, obviamente, y también de que en realidad van a tener actividades de esas que, de látigo, cuero, cosas, objetos fuertes, gatúbelos, batman, imagínense, góticos, ¿eh? Uno no quiso porque dijo, yo no hago este tipo de fetiches. Los otros dos aceptaron el fetiche. Que lo grave no es que sean hombres, lo grave es que en el fetiche hubo algo grave. Todo inició cuando, digamos, por medio de fotografía, lo que no sabíamos, las personas que estaban en esta agencia de modelaje se prestaba para este tipo de cosas, para promocionarles a chicos, a chicos muy guapos, a chicos muy jóvenes. Yo fui una de las primeras personas que algún representante del señor antes mencionado, Alejandro Fernández, contactó para que yo pudiera hacer el servicio como es Costa Rica. Todo esto fue a través de nuestro manager centro de la agencia y luego comenzaron a llegar los correos donde nosotros teníamos que platicar con el representante de este señor para ver si nosotros estábamos dispuestos a ofrecer este tipo de servicio. La persona con la cual recibí los correos de información que tenía por nombre Carlos de la Torre. Te elijan a ti junto con dos amigos tuyos. Sé todo lo que pasó porque ellos, como te dije anteriormente, después que me contactaron, yo tuve comunicación con mis compañeros y me contaron absolutamente todo. Inclusive, sí, es una fotografía, fotografía que no está en mis manos, fotografía que vi, pero todavía no la tengo en mi poder. Ok, este servicio que realizaron, el supuesto servicio de estos dos amigos tuyos, fue única y exclusivamente con Alejandro Fernández. Ok, el servicio se prestó solamente al señor Alejandro. Claro, a ver, porque después que pasa lo de Costa Rica, después los llevan a México para que después de un concierto Alejandro los utilice en el hotel. Y finalmente, en la segunda oportunidad que quiere estos chicos, no los utiliza y los dejan una semana en el DF a los chicos, que de hecho uno se mudó para ahí y el otro se volvió. Lo grave de todo esto es que hubo un incidente, un accidente en plena actividad y en plena acción, donde Alejandro habría, de alguna forma, Elisa, habría lastimado a uno de los modelos. De ser el caso al famoso catálogo de modelos, tanto de hombres como de mujeres en nuestro país, ya trascendió las fronteras. ¿Será que pronto sabremos el nombre de algunos de los que lo conforman? ¿O seguirá siendo solo el secreto a voces entre los pasillos de las televisoras y medios de comunicación? Porque lo cierto es que muchos de los viajes y vida de lujo que muestran algunos en redes sociales, no es precisamente por sus miles de seguidores. Gabo Martínez, en la mira. Gabo Martínez